Hoy presentamos el concurso Glitter & Gold. Empiecen cuando les haga la señal, ¿eh? Sí. ¿Cómo estuvo la sesión ayer? Perfecta y tiene muy buen ritmo. Bien, en secuencia, Joe, Jay, Tom, muévanse, muévanse, muévanse. Y miren, el disco sencillo de Mystic está en primer lugar. ¿Eh? Que Jem dejó holográn, pero ha sacado un solo álbum desde hace mucho. No quiero hablar sobre Jem. Con permiso, tengo mucho que hacer. Pero el concurso Glitter & Gold será pronto y tenemos que... Kimber, quiero que conozcas a un amigo mío, Max Colley. Eres más hermosa en persona que las fotografías. Gracias. Muévanse con más elegancia, ¿de acuerdo? Empecemos de nuevo. Oh, Jem, ¿dónde estás? ¿Acaso ya te aburriste de mí? ¡Jerica! No, no, claro que no. Permíteme. El famoso grupo de Jem y de Holograms ha desaparecido por completo del ambiente musical. ¡Ya estoy cansada de oír hablar de Jem! Oh, tengo que irme. Espera, ¿podré verte otra vez? ¿Qué tal el sábado por la noche a las seis? ¡Perfecto! ¡Chif, estás loco! ¡Calla y sube! Su discos sencillos el número uno. ¿Será su alumn el número uno? Con el talento que tenemos. ¿Cómo puede dudarlo? Es suficiente por ahora. Déjenlas entrar, por favor. Bienvenidos a las oficinas principales de Discovery Records. Yo soy el dueño Owen Beach y me complace anunciar el concurso del año Glitter & Gold. Mi cadena de tiendas Discovery Records está en todos los Estados Unidos. Este tablero sumará el total de discos que se venderán en todas mis tiendas minuto a minuto. El primer grupo que venda 500.000 discos será el ganador absoluto. Pero solo tiene The Misfits en el tablero. Aún no selecciono al grupo que competirá con ellas. Si es que encuentra a alguien que pueda competir con nosotras. ¿Qué me dicen The Gem? No la conozco. Ahora que recuerdo, su nombre me suena familiar. Creo que la pobre no soportó nuestra abrumadora superioridad. ¿Qué se siente ser tan popular? ¿Qué se siente ser tan popular? Los premios de este año son nuestro disco de oro y el auto Bolt Roster de Glitter & Gold. Nos veríamos muy bien en él. Como Jim no va a participar en el concurso, ustedes ganarán. ¿Siguen pie en esta cita para el sábado? Claro, a las seis. Te veré entonces. ¿Qué sucede, Jerry? No sé qué hacer. Tengo celos de mí misma. Mamá, si tan solo tuviera el valor de decirle a Río la verdad... Ojalá pudiera ayudarte. ¡Sí puedes! Haré una prueba. Crea un holograma de Río y haz que actúe en la forma en que lo haría el verdadero. Río, tengo algo importante que decirte. Yo soy Jim. Transformame, Sinergy. ¿Has sido Jim todo este tiempo y no me dijiste nada? Me has engañado. Me desilusionaste. Me mentiste. No puede ser. Pero puedo explicártelo. Odio las decepciones y aborrezco a los mentirosos. No quiero volver a verte nunca más. ¿Entendiste? ¡Nunca! ¡Desapárécelo! Solo fue una creación óptica. Mis predicciones pueden estar equivocadas. El verdadero Río entenderá. Sé que lo hará. Tengo que decirle la verdad. No importa lo que suceda. Hola, cariño. Necesito hablar contigo. Claro. Llegas temprano. Adelante. Espéreme aquí. Casi estoy lista. Primero prométeme que diga lo que diga. Me escucharás. Claro, te lo prometo. Soy Max Colley. ¿Está Kimber? Un momento, por favor. Le avisaré. Max está aquí. ¿Te refieres a Jeff? Me refiero a Max Colley. No. Escucha. Ella es mi chica. Solo que ella hizo una cita conmigo. Río, tengo algo sumamente importante que decirte. Y no pienso irme de este lugar. Claro que te vas a ir porque yo lo digo. Jim continuará después de estos mensajes. ¡Cuidado! Jeff, Max, ¿están bien? Sí, sí. Estamos bien. ¿Qué te propones, Kimber? Yo olvidé que los había citado el mismo día a los dos. Será mejor que te olvides de mí para siempre. Digo lo mismo. ¡Oh, no se vayan! Kimberly, espera. Me has decepcionado. ¿Por qué los engañaste a los dos? Les mentiste. Pero puedo explicarlo. Odio las decepciones y las mentiras. Te servirá de lección si nunca te vuelven a hablar. Río, fuiste muy cruel. Se lo merece. Sí, pero debiste haberla escuchado. Yo no puedo cambiar mi modo de ser. Además, tú estabas a punto de decirme algo importante. Creo... Creo que no puedo. ¿No puedes? ¿Sabes qué? Tú y Kimber son iguales. Guárdate tus secretos. Ya tengo bastante con ustedes. ¡Me largo! ¿Estás, señor Beach? Creo que está allá atrás. Merica, por favor, piénsalo bien. Somos las únicas que podemos competir con The Misfits. No está molesto contigo. ¿Qué tienes que perder? Pero es demasiado tarde. Nosotras... Señor Owens. Señor Raymond. ¿Ya eligió a nuestros oponentes? Estoy pensando en los Fifth Avenue Boys. Y a Uyka Benton viene en camino para discutirlo. Será mejor que nos dé el premio de una vez. Esos muchachos no nos llegan ni a los talones. Tal vez Eric debería ofrecerles un contrato. Ya vendrán a rogarme después de que Jerrica les arruine sus carreras, como hizo con la Rujem. Esto es el colmo. Hora de actuar, señor James. Señor Beach. ¿Yem? ¿Qué haces? Si le garantizamos un nuevo álbum de Jem y de Holograms antes del concurso, ¿pondría nuestros nombres allá arriba? ¿Me lo garantizan, chicas? Absolutamente. Entonces, trato hecho. ¿Rio? ¡Jem! ¡Qué bueno que volviste! Tenemos que hacer un álbum antes del concurso de Glitter and Gold. Eso será muy difícil, pero manos a la obra. Espera, necesitemos más que un nuevo álbum. Algo que atraiga la atención. Nuevo visual, imagen. Una imagen de Glitter and Gold. Brillante como el oro con Jem y de Holograms. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que usted quiera, señor Raymond. ¡Suscríbete al canal! 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 The Misfits, compren discos de The Misfits, compren discos de The Misfits. ¿A quién tratas de engañar? Tengo personas repartiendo dinero para que compren discos de The Misfits en todas las tiendas Discovery. Señora, compre un disco de The Misfits. ¿Qué? ¿Qué dice? Es para que compre un disco de The Misfits. De Misfits. ¿Por qué voy a comprar un álbum de ellas? No me gustan. Este está mejor. Oiga, le dije un disco de The Misfits. Jovencito, no me gusta la apariencia de ellas. Démelo. Estas se ven decentes. ¡Haz algo inútil! Solo esto me faltaba. Tu estúpido plan no funcionó, Eric. Compra más personas. ¿Más? No puedo comprar más. Me voy a arruinar. Siempre supe que eras tacaño. ¡Oh, no! ¡Las niñas de la casa Starlight! Chicas, no tienen por qué hacer esto. No nos cuesta ningún trabajo. Tenemos que ayudar a Jim. Los discos de The Misfits y The James se han agotado en todas mis otras sucursales. El próximo disco que se venda en esta tienda va a decidir quién es el grupo ganador. Río, ¿qué vas a hacer? Solo observa. 500.000 discos vendidos por Jeremy The Chalogram. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Un momento! ¡Ey lo cuenta! Claro que no. Él trabaja para Jim. ¿Es verdad, jovencito? Bueno, sí, pero yo... Lo siento, pero tengo que descalificarlo. Reprogramen el tablero. Alguien está comprando un disco. ¡No tan rápido! ¡Vean! ¡Compro uno de cada grupo! ¡Extenderé el concurso a una compra más! ¡Qué mala suerte! Ya no hay más discos de Jim. ¡Qué mala suerte! ¡Vean! ¡Vean! ¡Trampa! ¡Dame eso! Demasiado tarde, mira. ¡Han ganado Jimmy the Holograms! ¡Felicidades! Bueno, aún así vendimos medio millón de discos. ¡Uff! ¡Ellas ganaron! ¡Oh! ¡Odio perder! ¡Las odio! ¡Están inútiles! Y para continuar con el baile de celebración, les voy a otorgar a Jimmy the Holograms el premio Glitter Gold y el fabuloso auto Rockstar Gold. ¡Gol! 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 ¿Desea bailar mi dama dorada? Con mucho gusto, cariño. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.